y sal la vez la vez la vez pasada de la marcha y la concentración por el tiempo hubo menos personas pero hoy vemos este grupo más nutrido y esperamos que el pueblo siga despertando para bien de él y no se deje meter los dedos a la boca en el cuento de los impuestos rebaja de milajes se tiene que hacer para el año entrante y el alcalde en estas sesiones de mayo no ha presentado ningún proyecto lo que quiere decir que no tiene voluntad de rebajar los milajes pero si tiene la voluntad de hacer política abiertamente con los santuarianos y decir que le apoyen el candidato de sus preferencias nosotros nosotros no podemos ser tan ingenuos de seguir o de apoyar a un candidato que esté apoyando a la administración municipal porque sería seguir con el mismo problema santuario necesita sangre nueva que haga rebajar los impuestos y allá no podemos seguir apoyando a los mismos porque seguimos en estas mismas situaciones tenemos que buscar personas comprometidas que den solución a este problema que hoy estamos viviendo pero no va a salir de la administración municipal la administración municipal quiere meterle cuento a la gente diciendo que esta marcha es política que esta manifestación aquí no estamos haciendo política aquí estamos pidiendo los derechos del pueblo política la que hacen ellos engañando al pueblo para que falle impuestos es muy duro es muy duro saber que el pueblo santuariano a través de la administración municipal está pagando más de mil millones de pesos al año en burocracia muchas veces impuestos que no se necesitan para pagarles jefes de campaña lo que es a los candidatos de ellos allá se están yendo los impuestos a la burocracia y a los jefes de campaña de ellos no podemos paso en este orden en este orden paso a darle la palabra y a nombrar a mis compañeros Nelly Amparo Mejía Amparo Ramírez Lucía Alzate Gilberto Zuluaga Zuluaga René Bolaños Teresa Gómez Paz Zuluaga Vicente y Julián García Marinita Jiménez para que si quiere le den un informe a la gente de lo que se ha venido trabajando en la comunidad entonces tiene la palabra Amparo Mejía por si va a hacer la intervención continúa no tranquilo tranquilo segundo sigue René Bolaños démosle un aplauso a René Bolaños un amigo comprometido con este trabajo yo le doy un saludo muy especial la verdad que esta convocatoria que ha hecho Jorge es digna de resaltar de agradecer infinita gratitud porque ustedes han dejado un montón de labores por venir a cumplirle a este compromiso quiero decirles que en primer lugar que este trabajo que ha desarrollado la comisión de seguimiento al predial santuariano no ha sido en vano muchos de los que hoy no están aquí o que ya han pagado podrán decir de que ha servido todo este tiempo de reclamación todo este tiempo de manifestaciones y yo creo que si hay un resultado yo quiero comunicarles de que en lo personal si es una alegría muy grande por algo que quiero compartir con ustedes y es justamente el hecho de que el Congreso de la República el 21 de abril ha radicado dos iniciativas parlamentarias dos proyectos de ley que tienen que ver precisamente con el freno al incremento desbordado del impuesto predial unificado apenas fue radicado todavía no ha sido aprobado yo ruego que le pidamos mucho a Dios que nos ayude para que ilumine a cada uno de los congresistas a cada una de las comisiones para que tenga real aprobación estos proyectos de ley que tengan aprobación ambos estos proyectos si son aprobados y son leyes de la República le van a acabar con el jueguito a estas administraciones porque en las siguientes anualidades en los siguientes años solamente se podrá aumentar el predial en el doble del porcentaje en el cual haya aumentado el salario mínimo legal mensual vigente es decir si hubo un aumento del salario mínimo de 3% el impuesto predial no podrá sobrepasar el doble es decir el 6% nos parece que ese es un acierto grande y aplaudimos desde todo punto de vista que el legislativo colombiano haya tomado cartas en el asunto porque había estado un poco silencioso hoy por medios de comunicación pudimos decir felicitar a los congresistas y a los animarios para que efectivamente apruebe esta iniciativa les confieso les confieso que es de lo mejor que he visto en el congreso colombiano a nivel de erradicación de iniciativas parlamentarias yo creo que ese es un avance muy grande y si bien la comisión apenas opera en la municipalidad del santuario aportó un granito de arena porque esa presencia de todos nosotros aquí de ustedes de sus familias contribuye para que esto esté sucediendo en el país y ese flagelo ese fenómeno de muchas administraciones aprovechadas que están aumentando lo que por encima de la norma incluso se va a acabar ese jueguito posiblemente en el próximo año y esa es una noticia que yo quería compartir con todos ustedes quiero también en el segundo punto compartirles que da tristeza que algunos de los que deberían estar solidarizándose con esta causa hayan pagado a mí me parece que es un poco indolente los que asisten a pagar y nos dejan solos si de repente llega a morirse esta causa y no nos rebajan tendrá mucho que ver con aquellos que fueron y pagaron dejándose convencer de argumentos sin validez únicamente en un desespero de una administración que tiene que sostener una unos gastos de funcionamiento ¿qué es lo que usted está diciendo? administración ¿qué es lo que usted en el desespero por cubrir unos gastos de funcionamiento municipales viene haciendo estos aumentos desproporcionados y sacando impuestos cuando nos están quitando casi lo necesario para comer ¿cuántas familias hay angustiadas porque van a tener que entregar sus casitas porque no tienen con qué pagar impuestos? claro que se hay que pagar impuestos pero la asignación de estos impuestos debe tener un objetivo verdadero y realmente humano no atropellando a la comunidad y esos impuestos hay que invertirlos en obras sociales que nos lleven a tener una calidad de vida y aquí en el santuario tenemos calidad de vida tenemos unas calles muy 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 buenas tenemos muy buenas calles muy bien pavimentadas tenemos vías de acceso tenemos centros de recreación tenemos universidades tenemos hospitales excelentes hospitales y clínicas excelentes que nos permitan una prestación excelente del servicio de salud es inaudito que aquí en el santuario se esté pagando un impuesto mayor a otras ciudades con mayor calidad de vida a otras ciudades y a otros pueblos porque desafortunadamente que penan pero este pueblo cada vez va para atrás y eso y eso que el lema de la administración municipal es desarrollo yo con la equidad será verdad eso muchas gracias cuando dicen en esa comunicación o propaganda el municipio que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios será justo que el señor alcalde esté utilizando los impuestos de toda la comunidad para pagar burocracia y llenar las oficinas de más trabajadores que de gente para atender para poder crearlos como líderes o jefes de campaña para un partido político eso será del César será de Dios derrochar de esa manera esos impuestos que deben de ir para inversión social y calidad de vida de los santuarianos a eso le llamará del César o del Dios como está derrochando los impuestos de los contribuyentes santuarianos será justo el César la intervención Gilberto Zuluaga Zuluaga Gilberto Zuluaga Zuluaga Gilberto tiene cinco segundos para subir al tablado le damos Vicente Gómez tiene la palabra de ahí sigue Gilberto Buenas tardes compañeros y compañeras lo único que les digo yo ser en firme en el no pago del impuesto no estoy diciendo que no se va a pagar vamos a pagar una causa justa y necesaria pero no con el abuso que hay en estos momentos porque el municipio necesita plata pero no la antecederación que nos hicieron a nosotros ahora que es lo que queremos sigamos firmes en el sistema del no pago porque ellos al no tener la plata tienen que buscar una reforma para poder programar los cobros gracias por la atención que está Gilberto 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 tiene la palabra y enseguida va a intervenir ¿cómo es su nombre? Mari Aristizabal para comentar para comentar una injusticia con lo que ocurre en el predial en el municipio del santuario Gilberto tiene la palabra muy buenas tardes a todos de verdad que nos alegramos que estén aquí y queremos seguir adelante con esta labor porque hay un puntico que René trataba y que me parece muy importante el impuesto se nos disparó y se nos subió a muchos el 100 a otros inclusive el 300 el 400 el 1000% y eso realmente no es equitativo no es equitativo ¿por qué? porque cuando en el municipio se paga el impuesto anualmente se sube el precio de índice al consumidor o sea lo que sube el IPC y eso se le cobra a todas las personas entonces ¿por qué va a ser justo que de un momento a otro se exageren estos impuestos y se suban de una manera tan desbordante? otra situación que es bastante delicada es que nosotros nos reunimos con Octavio con el señor Octavio secretario de Hacienda comenzando el año y nos dijo textualmente nos dijo vamos a presentar un proyecto el alcalde tiene la voluntad política para presentar un proyecto para exonerar a las religiosas concepcionistas a las iglesias a las instituciones sin ánimo de lucro y a los colegios exonerarlas del impuesto eso se va a hacer y hasta el día de hoy no ha presentado nada entonces ¿cuál es la realidad que están manejando? nos están engañando nos están diciendo mentiras otra de las cosas que decía esta semana en el programa de Azocomunal era que el santuario era un pueblo rico yo no sé el alcalde de dónde sacó que el santuario es un pueblo rico habrán algunas personas que tienen propiedades y que tienen plata pero la generalidad de la gente es gente sencilla disshon las 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 todas Gracias.